Recuerdo que cuando vi esta cinta me pareció rara. Estaba acostumbrado al Adam Sandler cojudo, tonto y exagerado, pero en golpe bajo no lo es. La comedia tiene un tono algo distinto. Incluso cuenta con estrellas de la WWE. ¡Fuego, fuego! ¡Sushi, llama a los bomberos! Hola, niños. Si vas a ver este programa, pregúntale a tu papi. Porque no está hecho para nosotros. Y ya llegamos. ¿Qué tal, mis bros? ¿Todo bien? Yo soy Dreider Reptil, el Rey Iguana, y en este video les traigo una dosis de nostalgia. Golpe Bajo, el juego final. La historia comenzó en medio de un tono en la mansión de la novia de Paul Crue, una ex estrella de fútbol americano. Cansado de escuchar sus quejas, abandonó el lugar encerrándola en un closet y salió a dar un paseo borracho. Por obvias razones, la policía apareció enseguida. Su carisma y fama siempre estuvo acompañada de la pésima reputación por alterar el resultado de un partido años atrás. De hecho, debido a esto último, tenía libertad condicional. Situación que estaba a punto de ir de mal en peor. Acusaciones por aquí, griterio por allá. El exjugador ya estaba harto, perdió la paciencia y puso fin al asunto. Buenas noticias, no derramé mi cerveza. Inmediatamente fue llevado a la prisión de Allenville. Eres afortunado, Crue. Al Al-Qaeda le gusta el fútbol y se benefició con tu jugada sucia. Le dijo un guardia al tiempo que le daba la bienvenida. Afortunado, pronto descubrió que no lo era del todo. Al parecer, el director de la correccional había movido sus fichas para tenerlo allí. Deseaba su asesoramiento para sacar adelante a su equipo. Pero a Paul no le interesó. Le agradezco la oferta, pero no la aceptaré. Quiero pagar mi condena, ir a casa, solo eso. En fin, dentro de Allenville todos conocían su fama. Ninguno toleraba su presencia excepto uno llamado Curandero. Él le comentó sobre cómo era vivir en esa prisión. El tráfico de sustancias y hamburguesas. El estándar de chicas. Qué hacer para no convertirse en la perra de alguien. Etcétera, etcétera, etcétera. Por lo que Crue entonces inició su estadía haciéndose notar. ¡Es una granada! Como era de esperarse, pagó su castigo y la insolencia en lo que ellos llamaban la caja. Tras esto, otra vez fue citado por el alcaide. Este le propuso una nueva misión. Entrenar durante cuatro semanas a un equipo de reclusos para jugar con su equipo de guardias en un próximo evento. De lo contrario, su reciente comportamiento le sumaría más años en Allenville. La noticia se esparció como pólvora. A pesar que una gran parte no confiaba en él por su pasado, hubo algunos candidatos. Curandero colaboró para seleccionarlos. Los más resaltantes fueron Barrigón y poco eficaz, el gran Tony. El bebé gigante Switowski. Y el peor es nada, Brucie. Su partido de práctica resultó... Bueno, mejor véanlo ustedes. Mientras descansaban del cagado día, Nate Scarborough, otra ex estrella del fútbol e interno de Allenville que buscaba venganza contra los guardias, se acercó para ofrecer su ayuda mediante una brillante idea. Reclutar a los más peligrosos. Con la colaboración de un reo veterano, se infiltraron en los archivos del sistema y lo hicieron. El muchas veces sentenciado a muerte, el gran Kalí. El dueño de la anaconda, Bill Goldberg. Y el peligroso, Torres Cinco Estrellas. A estos bastardos lo único que los motivó a aceptar fue la venganza. Tenga un ave, se llama Ronnie. Pues dile a Ronnie que te dejaron frito. Ahora les faltaba velocidad y Curandero sabía dónde encontrarla. Sin embargo, los afroamericanos, ojo YouTube, dije afroamericanos, no se lo dejaron fácil. Pues lo único que hicieron fue humillarlo una y otra vez. Si bien no consiguió reclutar a la artillería pesada, su obstinación lo hizo ganarse una bala ligera. Muy ligera. El choro roba carteras. Megget. La nueva alineación mejoró su juego muchísimo. Aunque Paul en su rol de cabeza tuvo que lidiar con el carácter de sus muchachos. Ah, y no nos olvidemos de la edición del grupo de porristas. T, T, dame una I, 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 dame una T, T, dame una A. Oigan, oigan, ya entendí, solo guárdenlo para el juego. Como sea, entre los convictos había un soplón. Una rata inmunda, animal rastrero, escorre de la vida que chismeaba cada cierto tiempo a los guardias. La intimidación que realizaron luego a Megget desembocó para su mala suerte en la llegada del resto de afroamericanos. De quienes destacaban, el siempre carismático hamburguesa Eddie. Y su veloz líder Dickon Moss. Más tarde, en un intento por quitarse al soplón de encima, Cruz se reunió con el alcaide. Pronto obtendrás mi respuesta. Dijo el viejo, dicho y hecho. No obstante, aquel intento desesperado por bajarles la moral causó el efecto contrario. Creo que el idiota de Heisen quiere que juguemos sucio. Somos convictos, ¿no? Sí. Tal vez es hora de empezar a actuar así. Seguido, investigaron qué padecían los guardias para sacar provecho durante el juego. Esa noche, el dúo dinámico brindó por la futura victoria. Cruz, por su parte, se sentía extraño. ¿Cuántos años habían pasado desde que compartió una copa con un verdadero amigo? Los días siguientes, por consejo de curandero, se ganó la confianza de la tía secretaria y pudieron estudiar partidos pasados de sus contrincantes. Lamentablemente, este detalle llegó hasta ellos. Furiosos le pidieron al soplón encargarse del tema. Aquella tarde, el equipo levantaba los ánimos a un día del encuentro, sin saber que una tragedia estaba a la vuelta de la esquina. Tras dejar un regalo en la celda de su compañero, Curandero cayó en la trampa. Todos lamentaron su pérdida. En especial Paul. Fue un golpe bajo. El gran evento por fin llegó. Televisoras del país y francotiradores se desplegaban a lo largo del estadio. Minutos antes del choque, el alcaide se acercó a su camerino. Ahora, salgamos todos a divertirnos. Exclamó amenazante. Pese a esto, Curandero encontró la forma de enviar su apoyo desde el más allá. La máquina del mal estaba hambrienta. El balbuceo de los civiles y el grito de aliento en la prisión daban ánimos a los contendientes. De pronto, el silbato dio inicio. Desafortunadamente, el arranque no les favoreció en absoluto. La mente de esos desquiciados estaba en modo... Es tiempo de vendetta. Es tiempo de... Venganza. ¡Fuego, fuego! ¡Chuchi, llama a los bomberos! Hola, papá. Hola, mamá. Paul tuvo que hacerlos entrar en razón explicándoles por qué estaban allí. Una pierna rota sanará. Una derrota para la máquina del mal durará para siempre. ¡Espartanos! De esta manera, el equipo empleó las estrategias entrenadas y... Funcionó. Por desgracia, un sucio árbitro quiso dificultarle las cosas. Pero por fortuna, Cruz resolvió el inconveniente golpeando en donde más nos duele. A partir de aquí, el juego se tornó parejo. La defensa y el ataque de estos convictos resultó ser muy conveniente para cambiar el rumbo. ¡Lexo me está rojo vivo! Creo que hice que se zurrara. ¡Les dije que hice que se zurrara! Poco a poco, su desempeño marcó la diferencia. El país entero estaba siendo testigo como un equipo del orden era superado por una máquina del mal. El alcaide no podía permitirlo. ¿Qué demonios crees que estás haciendo? Jugando fútbol, señor. Tiene sentido. Tiene mucho sentido. Cruz escuchó impotente cómo pensaba inculparlo por la muerte de su amigo si no perdía el juego. No hay forma de que esto funcione en la corte. ¿Corte? En este estado yo soy la ley. Concluyó. El exjugador aceptó solo con una condición. No debían humillar a sus chicos. Este acuerdo no le gustó para nada al capitán de su equipo. Aunque tampoco pudo objetar. Otra vez en acción, las malas jugadas de Paul fueron tan evidentes que el equipo se percató de inmediato. Es el viejo Paul Cruz del que nos gusta escribir. Después de lo que Curandero hizo, así le demuestras cariño. La aplastante desventaja junto a la aniquilación sucedió pronto. En aquel instante, viendo cómo le volvían a dar un golpe bajo, Cruz decidió rectificarse. ¿Valdría la pena? El reo veterano, condenado a cadena perpetua por golpear al alcalde años atrás, contestó su inquietud. Al principio ninguno confió en su palabra. Él tuvo que demostrarle su valor jugando. Luego les explicó la razón del por qué alteró el resultado aquella vez. Simplemente debía dinero a gente equivocada. Y también les informó de la injusticia y del chantaje del alcalde. ¿Cuál es su profesión? Con el equipo nuevamente unido, Máquina del Mal retomó el ritmo empatando el marcador. El viejo ya estaba sudando frío, la vergüenza era nacional. Faltaban solo 6 segundos para el cierre. Debido a la repentina lesión de Meggett, teniendo como reemplazo al viejo Nate, plantearon una estrategia poco común. ¿Era victoria o derrota? Arrancó. El enemigo quedó tan confundido por la jugada de Cruz que no pudieron anticipar su movimiento. Y esto, estimado joven o señorita, les dio la victoria. Win-win para los mequetrefes. Sin embargo, la alegría del momento estaba a punto de esfumarse. El alcalde distinguió a Paul mezclándose entre la multitud y ordenó disparar. Su capitán apuntó enseguida. ¡Fuego, Crew! Y luego, no lo hizo. Él solo había ido para recoger el balón del juego y devolverle su vergüenza. Finalmente, Crew abandonó la cancha junto a sus muchachos. Con una mayor condena sí, pero con la conciencia en paz. Y bueno, los convictos continuaron la celebración. ¡Una semana en la caja! ¿A quién le importa? ¡Una semana en la caja! Curiosidades The Longest Yard, también conocida como Golpe Bajo, el juego final, fue dirigida por Peter Seagal en el 2005. De hecho, es un remake de la película homónima de 1974, protagonizada por el reconocido actor de los 70, Bart Reynolds, quien tuvo un homenaje y participación en la cinta de Sandler como el entrenador veterano Nate. Dato extra, aparte de este remake, existen otros dos títulos. Mean Machine, la versión británica, y Captain Mars, la versión egipcia. Creo que se pronuncia así. Aunque ambas reemplazan la disciplina por fútbol. Contó con un presupuesto de 82 millones de dólares y una recaudación de 191.5 millones. La imagen que Curandero muestra a Crew es una foto de la vida real del actor Chris Rock y su madre. Este largometraje es la segunda comedia deportiva más taquillera de todos los tiempos, siendo increíblemente otra del mismo Sandler la que ocupa el primer lugar. El Aguador, de 1998. Gary Oldman estuvo a punto de interpretar al alcaide, pero el acuerdo fracasó. Sobre su doblaje en Latinoamérica, Golpe Bajo el juego final estuvo a cargo de Armando Coria, Paul Crew. El alcaide quiere inculparme por la muerte de Curandero si no pierdo este juego. Jorge García como Curandero. Y por una cuota te conseguiré McDonald's. Oscar Gómez en el rol de la alcaide. Que tu tiempo aquí será mucho más fácil si decides participar. Y Rolando De Castro como el Capitán Nauer. Tal vez un par de guardias. Verás, tenemos una excelente liga de guardias aquí. Recuerda que puedes suscribirte y activar de paso las notificaciones, por favor. Es súper sencillo mi bro, para que no te metan una tacleada que te haga surrar. ¡Lexo me está en rojo vivo! Creo que hice que se surrara. Además te invito a seguirme en mis redes para que estés al tanto de todo. Por esto y muchas cosas más. ¡Gracias a todos por su apoyo! ¡Oye! ¡Gracias! ¡Cambio y fuera!